esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal miurka está allá al saber que bob hilarios quiere contar su verdad la vd reveló en su canal de youtube las veces que ayudó al actor para que alcanzara la fama luego de haberse lanzado como youtuber miurka marcos cada vez tiene mucho más seguidores en su polémico canal en donde hace todo tipo de declaraciones y además de enseñar tips de belleza rutinas de ejercicio y en donde la vd también se expresa libremente ahora la actriz habló de su ex pareja el también actor bob hilarios quien hace unos días había anunciado que llevaría al teatro su historia de amor que tuvo hace algunos años con la famosa dicha noticia llegó a los oídos de la emperadora centrando toda su furia en contra de larios te acuerdas cuando le pediste el favor a nuestra amiga en común expresó la cubana por lo que siguió despotricando no lo pongan a ser ningún segmento específico porque es un burro no lo pongan a cantar porque no canta baila bueno tiene cuatro pies izquierdos dijo molesta cabe recordar que miru que hilarios se conocieron durante las grabaciones de la telenovela velo de novia que producía osorio en aquel entonces esposo de la bailarina cubana que aprovechó un viaje méxico para no regresar a la isla el monólogo detallará los pormenores de esta polémica relación y de los dimes y diretes en los que se enfrascaron al separarse suscríbete para más vídeos y